En el transcurso de la vigésima segunda versión de los premios Pluma de Oro 2019 organizado por la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja APB, se reconoció la labor de periodistas que ejercen su profesión en diferentes categorías, prensa, radio, televisión y medios digitales. Estos fueron algunos de los detalles que se evidenciaron en esta noche de gala. Fue un homenaje al fallecido Gabriel Galvis Molina con la frase Vive entre nosotros. Un momento de silencio, un momento de reflexión para recordar a nuestros compañeros y amigos periodistas que ya no nos acompañan y que tempranamente acudieron al llamado El Señor. Otro de los detalles que alegró a la audiencia y especialmente a su familia fueron los dos galardones obtenidos por el comunicador social Claudio Vergara. Y hay tres personas que hoy me acompañan en este recinto y quiero que ellos vengan hasta este atril para que ellos reciban el premio Pluma de Oro 2019. Mi madre, mi padre y mi nana. Al finalizar el evento, la periodista Yané Camacho se llevó una sorpresa ya que debía anunciar el nombre del último galardón que estaba en el sobre y antes de abrirlo, uno de los organizadores evidenció que era el segundo premio para esta periodista. Yo le había pedido a una colega que viniera y lo anunciara. Le dije, venga y me anuncia este ganador, pero lo que me tocó decirle es que es allá. Título Mazaro, un narrador sin límite, Yané Camacho Sepúlveda.